Las mujeres son barajas que hay que saber barajas Que suele un águila, devorando a una serpiente, el orgullo de México lo llevo a mi placazo Maldita mugre, la 5 de mayo, toda la 27, gran familia, hasta la muerte Maldita mugre, la 5 de mayo, toda la 27, gran familia, hasta la muerte Dice la gente de Pittsburgh, con Arigo, Maldita, Ron Barrio, sigan en la droga masticando Todos los Cholos, 5-2, 1-6-7, 2-13, toda la bandota Llegó el pinche para Tobu Chops, Azuko Besachi, Wiches, Mujigantes, Clampy Chay, la banda Cholos Barrio Los Cholos van pasando, no puede ser esto así Tenemos tiempo de caer, si no podemos entrar, nuestra talla Troya sigue aumentando Puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas Los reyes del imperio, seguimos avanzando Ese terco, Sanredo, Emilio, Príncipe Chapulín Juanito, Marquito Chamelet Ese estilo, Cachorro, Camarón, Sony Bachatas, Vicky Rimoso, Sabroso, Puras Estrellotas, Puras Estrellotas, Paclú, Esa noche Todas las venidas, venidas, de cielo que yo granizo Todas las cuatro, dices de cielo que yo granizo En la tierra se deshizo Todas las cuatro, lo mejor que Dios hizo El día que tú te has ido, ya te quiero ver Todas las venidas, todo, todo, todo a cambio Rimoso, no debes estar muy lejos Dice Se llama Juanito Para Juanito Olave La cámara cachonda De Brooklyn, Nueva York Creo que nuestras vidas se han separado Lo hagamos de nuestro mundo Ha llegado esa barra Lo hagamos de nuestro futuro Juanito Olave La champa manía Desde la urbe de Hierro, New York Oye, que sabor Échale Juanito Olave Que sabor Se marca chido Muy sabroso Muy sabroso La organización ganamos Cuba Nacho Teles Predicciones El Balito Esa noche Ahí wey Tócale con mi papá Reyes Han salido muchos Pero quedan lo que yo Ninguno Ya Ya Ya